Muy buenos días mi gente, yo soy Mr. Cochero de Santiago Y en el día de hoy nos encontramos en Brooklyn, New York Estamos en el racetrack de Brooklyn Esto es un hipódromo donde corren los caballos Estamos moviendo ahí unos jinetes practicando Está viendo el caballo pura sangre, ahí está ellos Esa es la práctica Esto es un hipódromo en la ciudad de New York Yo estoy haciendo un delivery como ustedes pueden ver En una construcción Y como siempre estoy grabando cosas nuevas Cosas que están pasando Donde voy Y hoy no me encuentro en el hipódromo de aquí de Brooklyn Haciendo un delivery Vean la mercancía ahí a fuego Y estamos aquí compartiendo Vamos a pasar un día agradable aquí en el hipódromo de Brooklyn Ya tú sabes, espero que les guste el reportaje Mr. Cochero de Santiago